¡Que vamos! Llegó Navidad y ahora no voy a hacer mi gasolina ni pedaje porque las parrandas las voy a dar por Facebook Live ¡Uh, ya, ya! ¡Esta Navidad! ¡Vamos las redes! ¡Conéctate! ¡Vamos a dar por la ciudad! ¡Que vamos! ¡Esta Navidad! ¡Esta es la que hay! ¡Vamos a dar parrandas! ¡Esta es la que hay! ¡Como tengo sus amigos que me esperan en tu casa! ¡Que me ocurre una gran idea y pa' moverlo me va! ¡Ay, que no tenga señal que la busque por Wi-Fi! ¡Para llevarla a mi mente para randar por Facebook Live! ¡Esta es Navidad! ¡Esta es la que hay! ¡Vamos a dar parrandas! ¡Esta es la que hay! ¡Vamos a dar parrandas! ¡Esta es la que hay! ¡Vamos a dar parrandas! ¡Esta es la que hay! ¡Esta es la que hay! ¡Esta es divertido! ¡También a Víctor Manuel! ¡Danilo Buchan ya veo! ¡Que se conectó también! ¡Por Catañón y a Orlando! ¡Mani y Manuel en San Juan! ¡Y los hermanos Rosario! ¡Se acaban de conectar! ¡Cantinete! 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 ¡A los locos! ¡A los locos! ¡Muchachas! ¡Esta es la que hay! ¡Esta es la que hay! ¡Más lo loco! Mira, Meli a León, puso un pombi ¡Y dice! ¡Feliz Navidad, Corillo! ¡Tú que estás guiando, tú 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 que estás guiando aquí, tú que estás guiando allá, ¡eh! En gran combo mi gente no se me va a quedar ¡Mirad aquí! ¡Ey! ¡Mirad allá! ¡Ey! Mi amigo, si tu origen está arranca pa' acá ¡Mirad aquí! ¡Mirad allá! ¡Ey! ¡Mirad allá! ¡Ey! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! ¡Mirad allá! Gracias por ver el video.